Sabés Gustavo que llevamos tantos años recorriendo mostradores y escritorios de funcionarios del gobierno nacional pidiendo que tengan algún tipo de plan especial para misiones justamente por las asimetrías fronterizas y por la característica única de misiones que tantas veces los misioneros las conocemos de memoria pero bueno es como que el país central o las ignora o la verdad no quiere pagar el costo político que tiene tomar una medida de semejante magnitud para una sola provincia y al principio fui escéptico porque nos chocamos muchas veces con la realidad de que no nos den bolillas y la verdad es que en conversaciones al principio de la gestión del gobernador actual donde bueno él siempre estuvo muy convencido respecto del pedido que tenía en mente para misiones y verlo ahora encaminado por lo menos que nos están escuchando que se incluyó en el presupuesto que hay realmente una presión importante y que todo el gobierno provincial está firme, unido junto al sector privado en esto la verdad es que me cambió el pesimismo y siento que hay alguna pequeña luz de posibilidades de que se pueda llegar a conseguir lo cual sería un antes y un después para la provincia en qué sentido, vos que sos comerciante Nicolás, contalo desde el lado del comerciante si se aplica esto, después bueno, por supuesto lo explicaba el Ministro de Hacienda Zafrán va a crearse una especie de comisión que es la que va a analizar una corporación en realidad con funcionarios nacionales, provinciales, empresarios y demás que va a analizar a qué actividades sí, a qué actividades no, qué zona geográfica sí, qué zona no se cree que va a hacerse fuerza para que sea todo en misiones pero qué cambiaría específicamente los productos van a poder venderse más baratos, eso es por ejemplo bueno, de fondo para no ir a la letra chica de lo que podría llegar a ser la reglamentación de esto todos los productos que estén afectados o las industrias que estén afectadas por las asimetrías fronterizas van a entrar dentro de un posible esquema en el cual haya o una reducción total o parcial de impuestos te la hago corta qué quiere decir, que las que estén más afectadas por la competencia con Brasil o Paraguay producto de menores impuestos van a ser seguramente las que entren dentro de este régimen y este régimen, más allá de que falta mucho camino si llega a salir sería para el año que viene sí, veremos le daría a misiones, como yo te explicaba antes la posibilidad de poder competir, no sé si de igual a igual pero en una posición estratégica inclusive respecto a Argentina muy favorable porque nuestro país tiene costos estructurales que son diferentes de los costos, por ejemplo, de Paraguay la cadena de comercialización el canal de distribución es mucho más largo en Argentina hay más burocracia para importar y la verdad es que teniendo en misiones menor carga fiscal y posibilidades de poder ejercer el comercio importación-exportación acá con régimenes especiales cambiaría absolutamente la realidad de los misioneros no solamente por la posibilidad de poder competir en el comercio como decíamos antes sino también por la posible erradicación de empresas acá en la provincia para producir con ventajas que eso generaría una cantidad de empleo muy importante ¿es cierto que ya hubo algunos contactos de empresarios de otros lugares del país que estarían interesados en radicarse en misiones si esto sale? sí, yo personalmente he recibido dos o tres consultas de empresas proveedoras mías consultándome por el tema sé que gente del gobierno también está recibiendo consultas del parque industrial de posadas también hay una expectativa al respecto a nivel nacional que está saliendo en los medios que es muy importante para nosotros porque la presión de los medios también ayuda mucho a que se consiga esto que te diría que sí nos llena de expectativas creemos que realmente puede ser un antes y un después como te decía antes ojalá que sí es un antes y un antes